Siempre he sido reservado y de los más tapaditos Pero me están enfadando porque ya la traen conmigo Que tanta preguntadera que si donde está el 80 Tal vez siguen enojados De la vez que les pelé por el 50 No ocupan 80 versos para saber de mi vida Si con acciones supieron que me sobró valentía Más allá por el vallado con tiro les respondía Volaban los cascos verdes El 20 por 4 frente les hacía Un 50 detonaba las rápidas, reparaba Al sentir esos impactos que el 80 les pegaba No podían con la tacoma por más que le echaban balas Y en la brindada del Sony Los guachos con miedo ahí se atrincheraban Y aquí vamos Por Urpo Imperial Aquí sigo trabajando, somos 100% chapos Respetos para Joaquín, para Alfredo y Archivalo Ahora yo tengo las llaves y en Culiacán Controlamos al pendiente de las plazas Las plazas que a nosotros nos encargaron Que si tengo de mi lado oficiales del gobierno Ha de ser porque con ellos presté servicios un tiempo Me gustó más sed de la raza del sonido más fuerte Tengo mi equipo y mi gente Ya no soy un comandante, ahora soy jefe Lo que todavía nos pesa es la muerte Del 50 les peleamos por buen rato Se incendió la carneta Las cosas se complicaron y cayó sin vida el mayo Tirando con mi vereta Y heridos nos subimos a aquel carro Y heridos nos subimos a aquel carro Gracias.